Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Trixis Vintage Emporium en calle Ercilla número 1 frente al mercado central de Valencia. En Instagram están como Trixis Vintage. Búscalos, búscalas y verás cómo te va a encantar esas fotos, pues eso, vintage, con trajes vintage. Estamos nosotros, por ejemplo, también en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Estamos también, claro que sí, seguimos estando en 2017 en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y justo cuando acabe el programa te metes y le vas dando a F5 y ya verás que enseguida aparece el podcast en nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Por cierto, hay un rincón en la ciudad de Valencia que ya lo conoces y en el que te vas a sentir como una estrella. Como si estuviera escenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, a la espera de salir a escena a darlo todo. Calle Cura Femenía número 16 pegado a la calle Cádiz. Esto está en el barrio de Ruzafa de Valencia, en pleno centro. El camerino Ruzafa punto com. Entra en TripAdvisor y verás que lo que digo es verdad. Por cierto, primera recta final de 2017 después de los especiales de Navidad. Y es hora de recibir a un hombre de esos que da la bienvenida a los nuevos años comiendo 12 gajos de mandarina porque la uva le parece muy mainstream. Le parece muy mainstream. Menos mal que él no es de un pueblo del interior. Por ejemplo de Requena donde el racimo digamos es el protagonista. Menos mal que no. Porque si no la llevaría cruda. Hablamos del tipo que el día uno de cada año se planta en su panadería, en su ferretería, en su casa de pinturas y en su bar preferido para pedir el calendario que le corresponde como cliente habitual. Es porque no la persona a la que un año de estos podrás ver en la Puerta del Sol diciendo venga vamos, venga vamos ya, pero estos son todavía los cuartos. A lo mejor hace eso, no lo sé, no lo sé en alguna cadena. Me refiero, ya lo sabes, a este año no compramos las uvas en porciones individuales ya preparadas porque prepararlo nosotros es un pateo, pero de los 140 caracteres trae Rufles. Buenas noches Rufles, ¿qué pasa tío? Madre mía, cada vez me definís mejor. Cada vez me definís mejor. Yo espero ansioso que me llaméis siempre cada domingo por la noche para escucharos. Claro, por cierto, atendiendo a la tontería que he dicho de este año no compramos las uvas en porciones individuales ya preparadas porque prepararlas es un pateo. O sea, he dicho una incoherencia en una misma frase, pero he dicho oye, vamos para adelante. Una no, pero si sueltes, sueltes bastantes, o sea, donde la gente no es incoherente, es en Trick Suisse Vintage Temporium, ya te digo, desde 40 euros puedes tener vestidos. Y está en el mercado central, uno de los sitios más turísticos de toda Valencia. Hombre, ahí lo tienes. Ya sabes, Trick Suisse Vintage Temporium. Oye, si te vas a casar con alguna dama, ya sabes. O con algún caballero. O con algún caballero, con algún caballero, nunca se sabe. Si ahora te sorprende y me gusta que me peguen unos cojones en la barbilla, yo qué sé, cada uno es libre de hacer las cosas que quiera. Creo que no me sorprendería tanto, también te tengo que decir, yo lo sé. Algún rabete nos hemos comido. ¿Nos hemos gestionado? Claro, a mí siempre nos ha encantado gestionarnos los rabitos. Algunas pajillas nos hemos hecho el uno al otro en un portal, y no nos vamos a rajar. No, no, en alguna noche que estaba lloviendo. Cosas así, me miras como diciendo ese detalle, cuidado. Y tú me dices, está lloviendo un montón, y yo llevo a la mano hecha una pegamera, como cuando estás en la bañera una hora y media, que se te quedan así los dedos acartonados. La típica bañera. Oye, digo yo, no sé, llevamos ya ocho días de 2017. Madre mía, qué largo se me está haciendo 2017, tío. Joder, muy largo, eh, a mí también. Qué largo se me está haciendo ya. Es verdad. Estarás ya cambiadísimo, ¿no? Te notas ya como ha cambiado de año, estamos en otra onda, ¿no? Estamos en otro proyecto. Sí, 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 totalmente, ahora todos los propósitos, vamos, ya estoy en un mes de haciendo maratones y toda la movida, sí, 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 y hablando un inglés perfecto. Perfectísimo, perfectísimo. Lo he dicho en la presentación, un poco en tono canallita, pero la gran realidad de este país es que los días previos a la última noche del año, nuestros castizos establecimientos ya tienen preparados los clásicos calendarios de mano, ¿no? Exacto, claro, de mano y de pared. Mi madre, que es una mujer de interior, una mujer de un pueblo, como yo qué sé, Requena. Pues la mujer, la mujer se pone, va a los sitios, va a Cajacampo, a la ferretería, a la bordo, y pedía calendarios, y pide calendarios que tengan un cuadro grande. Hombre. Un cuadro para poder apuntar por sus movidas, cuando tiene que ir al médico, cuando tiene tal, porque luego hay algunos que te pone, hoy es San Epifanio, y te pone, hoy hay luna menguante, eso no sirve para nada. Lo que te sirve es un recuadro en blanco, en el que tú puedas ponerte sintrón, o te puedas poner análisis, te puedas poner visita, podólogo, que tengas unas esas como si fueras un mejillón de denía, yo qué sé, cualquier cosa. Me gusta mucho, ¿se está perdiendo el practicante, o en los pueblos de interior, que tú no eres, pero si fueras en los pueblos de interior? No, si yo fuera en un pueblo de interior, el practicante es aquel que te pone una inyección. Inyección, efectivamente. Claro, porque es que antes practicar era, pues yo qué sé, introducir un inyectable, ¿no?, en la vena. Sí, en la arteria, en este caso. Que a mí me gustan, me gustan mucho los calendarios, en desuso total, pero me gustan mucho los calendarios, a mí me gustan los de, en los talleres de coches, por ejemplo, salen mujeres desnudas, luego en los de kebab. Muy de heteropatriacado. Muy heteropatriacado. Sí. En los del kebab. Muy de nuestra compañera Barbie, hija puta. Muy de nuestra compañera y gran amiga. En los de, en los kebab, por ejemplo, si te pillas ahí el calendario, sale un rollo durum, ¿te has visto? ¿Ah, sí? Sí, 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 es un calendario con un rollo durum. Yo no pido un calendario en un kebab, de hecho no pido nada en un kebab, pero sí, sí. Pues sale un... Un saludo muy grande a toda la comunidad musulmana de Valencia. Efectivamente, efectivamente. Pues sale un señor musulmán con bigote normalmente, así bastante frondoso el bigote, pasándole la, digamos, la maquinita a un durum, a un durum gordo. Muy bien, a un rollo de esos, a un rollo de esos. A un rollo de esos, también conocido como durum, ¿no? No, el durum no. Escúchame, Antonio, el durum es el producto que se hace con una tortita, con toda la ralladura del rollo ese. Es verdad. Y luego, pues, si eres un animal como tú, que te lo pides solo carne, pues no. Pero el resto de gente se lo pide con su verdurita, su salsita blanca. Pues sí, en un análisis vieron que la salsa blanca tal... Mentira, no hay semen en la salsa blanca del kebab. Está buenísima. Está buenísima. Y le echas un poquito de picante también. Y si es un bar español, en esos calendarios siempre sale una tapa con bien de aceite. ¿Sabes? Así como con... Siempre que... O Franco, o Franco. O Franco, o Franco. A fin ha salido. Los pequeñitos. Mi primo de Riberán salió alguna vez. Oye, tú, los pequeñitos los dan a todo el mundo, pero los grandes es el VIP. Es el típico calendario como VIP. ¿Tú eres tan buen cliente de algún sitio como para recibir uno de los...? A mí no me han dado uno de esos en mi vida, no sé qué, yo con mis padres. O sea, también te digo que los comerciados van a ser los más ricos del cementerio con los putos calendarios, que tampoco creo que le cueste, yo qué sé, no tienen que... No han tenido que gastarse la herencia en comprar los calendarios. Los de mano, sí, los de mano la gente se lo da incluso sin querer. Oye, tú llegas a casa, hostia, me han metido un calendario de mano. Pero, por ejemplo, esos grandes, esos grandes están cotizadísimos. Sobre todo con la gente de 65 años para arriba, que se aburren un puñado. Ese padre que rechaza al grande del puticlub por lo que sea. Por lo que sea. Dice, no lo voy a llevar a casa por lo que pueda pasar. Luego llega a casa, pues se pone valiente. Pero bueno, sí, el tío llega sin calendario. Sin calendario. Puede venir valiente, pero tiene que guardar las formas. Efectivamente, y las fechas, porque no tiene calendario. Antonio, oye, no dejemos de lado el tema agenda, porque acaban de empezar el 2017. No, no, no lo dejemos de lado. Gastamos agenda física, tiramos de Google Calendar, lo llevamos todo en la cabeza un poquito. Sí, sí, todo en la cabeza, claro. Soy como el matemático este del pelo largo que decía, ¡Oh, no, 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 tres! ¡Oh, no, no, seis! ¡Oh, no, no, tantito! Claro, todo en la cabeza, Antonio. ¿Cómo voy a llevar todo en la cabeza? Yo soy un hombre muy atareado, muy ajetreado. Tenemos el típico amigo siempre tonto a las tres que te dice, no, no, yo lo llevo todo en la cabeza. ¿Qué vas a llevar todo en la cabeza? Sí, sí, un amigo tonto a las tres que tiene un perrete, un George Sire que se pasea. No, pero yo no. Yo tengo en el móvil, me bajé una aplicación que se llama 24, que es una gilipollez, porque te dices, ¡Oh, 24! Sí, sí, es como el calendario del iPhone, porque yo como que tengo mucho dinero, tengo un iPhone. Claro. Pero es una mierda, o sea, tú puedes tener mucho dinero y comerte aplicaciones en mierda, como es mi caso. Ah, se puede hacer eso. Entonces, me he tenido que bajar otra aplicación diferente, se llama 24, y ahí me apunto, es un eje cronológico, y dentro de cada día hay como un desplegable hacia abajo, y tú, pues en esta franja, tengo que tal, reunión, o follar, en mi caso muy pocas veces. Muy pocas veces. O, yo qué sé, fútbol, o aburrirme, yo qué sé, en ese... O, por ejemplo, si fueras de un vuelo del interior llamado Requena, por ejemplo, pues ir a Requena, por ejemplo, ¿no? O vendimiar, a jornal, yo qué sé, claro, cualquier cosa, o yo qué sé, comerme un coño, nunca, eso, por ejemplo, no lo voy poniendo mucho. No lo vas poniendo mucho, vale. No, 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 por lo que sea, oye, me llaman de selfie, tal, el domingo por la noche. Domingo por la noche, y sobre, más o menos, casi, casi a la una, prácticamente. Casi a la una, sí, sí. Que deben ser casi ya. Ahora las 12 y 53 en mi reloj, pues... Queda, sí, no sé... Que nada. No tengo... Bueno, sí. Lo clavaba, Antonio, lo he clavado, encantado. Lo clavó y está encantado, ¿eh? Madreña, qué sueño tenemos todos a las 12 y 53. Tenemos un bastante sueño. Oye, el tema, ¿qué te parece si mostramos, no sé, por ponernos al mundo un poquito... Le mostramos que efectivamente somos un poquito subnormales y hacemos un repaso de los propósitos del año, que yo lo veo muy adecuado. Por supuesto, por supuesto. A mí es un normal, te digo que me ganará muy poca gente. Poquísima gente, ya lo sabes. Conozco gente, ¿eh? Conozco gente. Sí, sí, alguno de esos. Pero, por ejemplo, tema fumar. Bueno, la gente no sé si lo sabe, no sé si lo has comentado en las redes y tal, pero traes rufles, en principio, no es fumador. No es fumador. No, 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 no. Tiene tos de fumador, pero no es fumador. ¿Te has planteado ser de una vez por todas un hombre de verdad, a lo mejor, y fumar una temporadita...? Sí, ¿verdad? Soy un poco un maricona. Un poquito. O sea, realmente, yo prefiero pagar, a lo mejor, yo qué sé, fumarme un paquete al día. Sí. Y yo qué sé, dicen, bueno, te gastas cinco pavos al día, pero eres muy viril. Muy viril, claro. Y luego te canta la poza a ciénaga, pero yo qué sé, está de puta madre. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que fumaba, que le daban crisis de ansiedad y toda la hostia, pero el chaval era muy viril, era muy viril, y compraba un montón de tabaco. Pero le daba ansiedad el chaval, pobrecito, pobrecillo. Sí, sí, el chaval, era buen tío, era buen tío. Era buen tío, era buen tío. Era súper gordo. Pero sí, así, sí. Fumaba con un carretero. A lo mejor fumaba, bueno, comería también si estaba súper gordo el chaval. Yo creo que comía incluso más que fumaba. Pero sí, sí, el chaval. Los chavales. Es bien sabido que el hombre trae rufles no es casualidad, que responde a tu clásica afición a ingerir todo tipo de snacks. Es comer mierda a cholón. A cholón, a cholón. ¿Nos hemos planteado cambiar el snack por algún tipo mejor de alimento más saludable? No sé, una zanahoria para ir masticando. Una zanahoria no me la como ni aunque me las compres tú, Antonio. No, zanahoria no, pero sí que el pavo. Hombre, pavito. Y os recomiendo una cosa, mira, viendo las grasas saturadas, que es algo que tenéis que ir ya teniendo en cuenta, la pechuga de pavo tiene 0,2 por cada 100 gramos, cosa que es una miseria. Pero es que el jamón de pavo, que está 20 veces mejor, chavales, hacer caso, el jamón de pavo, que está 20 veces mejor, tiene 0,9, que tampoco es nada de grasa saturada. Cambiar en la pechuga de pavo... Nos compensa. ...con la tontería y comprar jamón de pavo, que está de putísima madre. ¡Ojo, cuidado! El de Mercadona, sí, ahora que todo el mundo está con Mercadona, ¡qué malo es Mercadona, qué malo es Mercadona! Pues sí, sí, a Juan Roch le encanta y no le suda apenas los huevos, que estoy diciendo eso de Mercadona. Para nada, para nada. Y os lo digo en serio. Es más, comprar jamón de pavo de Mercadona. Oye, no te lo creerás, pero yo estoy ahora muy fuerte, muy fuertecito con la pechuga de pavo sin sal. Estoy en un punto muy malo de mi vida. Eso es como si te comes el cartel del penú del chino, a lo mejor, ¿no? Es el cartel. Para el cartelete. Hombre, pero como con cosas más contundentes, a lo mejor me hago pechuga y le pongo eso, un poco para... Joder, yo también, yo a lo mejor me como un entrecote y luego me como una pechugeta de esas, claro. Así sí, ¿verdad? Sí, sí, muy sano, sí. Oye, tenemos que cerrar, porque hoy, mira, más corto que otros días. Muy bien, me ha encantado, me ha encantado, por cierto, la entrevista de Cristina Pallana. Ah, es verdad que sé que la has escuchado. ¿Pero te has apuntado al gimnasio? No, no, no. Me estoy esperando a que hagas la promoción, o sea, de no pagas matrícula. Ya. Y digo, vale, ahí me apunto. Y entonces ya palmo dinero, pero no palmo la matrícula. Pues apúntate mañana, Rufles, apúntate mañana, porque nos estamos yendo ya. Un besito fuerte. ¡Chao!